¡Suscríbete! Y para todos los enamorados Esta canción romántica La trae Candilejas Si tuve lo mejor de ti Que reproche puedo hacer Te entregaste todo Fuiste una gran mujer Solamente dieciséis Claramente fui tu rey Fui su esclava y reina Solo eras para mí Y en el cuarto de ese hotel Los cuerpos hombre y mujer Nuestros brazos formaron Un solo ser Amantes Dimos la vida en ese instante Y aquel encuentro tan feliz Y aunque fue tan poco el tiempo La noche se fue haciendo dueña Y en un reír casi infantil Dijiste aún soy pequeña Para ti No me dejes Soy de ti Amantes Amantes Dimos la vida en ese instante De aquel encuentro tan feliz Y aunque fue tan poco el tiempo La noche se fue haciendo dueña Tiene un reír casi infantil Dijiste aún soy pequeña Y aunque fue tan poco el tiempo Y aunque fue tan triste Y aunque fue tan triste Y aunque fue tan triste No me nadie más Quédate junto a mí No me dejes Soy de ti Y No me dejes Soy de ti Y No me dejes Soy de ti De ti